La verdad que es una carrera linda, única en el mundo, la verdad que es una linda competencia. ¿Perdón? Perdón, estoy medio mareado, ya no sé dónde me paro. Claro, yo te veo muy enterito. No, no, estoy bien, pero muevo las patas para no quedarme duro. Gracias. Y, claro, la verdad una linda experiencia, un lindo fin de semana, agradecido a la gente que me ha invitado a venir a correr acá. El clima se sintió mucho, la verdad que la humedad se sentía, pero bueno, por suerte en los últimos dos kilómetros me sentía bien y pude hacer una pequeña diferencia. Bien, fue difícil, digo, porque hubo en el circuito algunas subidas, quizás, bueno, no sé si estás acostumbrado a ese tipo de terreno. Sí, entrenamos bastante en subidas, bajadas, en las competencias es otro ritmo, se siente diferente. Venía de correr hace tres semanas una maratón y la verdad los primeros 10 kilómetros, que era la parte más dura del circuito, me sentía muy mal de piernas, muy cansado. Pero bueno, una vez que pasamos la última subida larga, a mí me empecé a solter, me empecé a sentir más cómodo y empecé a ir a buscar a los que estaban adelante mío. Y bueno, por suerte acá en el peaje, la aduana lo pude cansar y bueno, en los últimos dos kilómetros hice la diferencia. ¿Y estabas dentro de tus tiempos? Porque lo hiciste en una hora 5, una hora 8 más o menos. Una hora 8, sí, la verdad que en esta carrera, por ahí el tiempo no hay que fijarse tanto, porque son carreras difíciles, tanto como el circuito como el clima, pero no, una linda carrera, un lindo río. Bueno, los representantes de los otros países también, bueno, hicieron a esta competencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que los atletas de Brasil, de Paraguay, hicieron la carrera muy difícil, porque al principio, para mí me hicieron más cómodo salir más despacio, pero tampoco quería que se me escapen tanto, así que intentaba ir a un ritmo donde yo me sentía cómodo y mantener la distancia que me habían sacado al principio. ¡Gracias!